¡Es imposible! ¿Cómo hicieron para terminar el video? Igual, tiene efectos muy buenos. Se nota que hay un tremendo trabajo de edición, deberían aprender de eso. Estoy hablando de que yo borré el archivo, Rami. No tengo nada que aprender de ellos. ¿Sabes qué se me ocurre? No sé, tal vez las copias de seguridad. ¿Nunca las escuchaste? Parece que tu plan perfecto no resultó ser tan brillante. No me di cuenta, Emilia. Si no lo hubiese igual, ¿qué te piensas? Que yo soy tonta. Bueno, está bien tranquila, Ámbar. Todos nos equivocamos alguna vez. Aunque ahora que lo pienso, tú te equivocas y mucho, ¿no? Ámbar. 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 Chicos, en serio, quería agradecerles todo el esfuerzo y la buena onda que le pusieron al video. Y también quiero contarles que este es el gran regreso del Rale. ¡Gracias!